¡Hey! 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 Primero, muy buenas tardes, yo le digo bienvenidos a Puerto Roo, mexicanas, también a Estados Unidos Cada una de las personas que llegan aquí por fin, ahora entre todos juntos, una buña a Medellín Yo comienzo con ustedes, el trobaro no recibe, porque ustedes se vinieron de lo mejor del Caribe Y si yo hago la unión, mi canto bien planifico, es la isla del encanto y me encanta Puerto Rico Me encanta Puerto Rico, tiene toda la razón, allá se baila la salsa y hasta bajo reggaetón Por ejemplo, al amigo, a usted le mando un saludo, parece como amar a Antonio cuando era peludo Resulta, pasa y sucede, que si usted quiere bailar, y de pronto en un momento muy bueno quiere pasar Doy la recomendación, para una vaina bacana, no busquen en otra parte, porque tengo a Ruta Habana No sabana es sin hombre, la cuestión no es nada falsa, eso me suena muy bueno, a rumba y también a salsa Una droga para ustedes, los mejores de Puerto Roo, con la música de ustedes, la botellita de Pitorro Si yo miro a estas damas, hoy mi canto se perfila, porque ustedes se vinieron de la tierra del Tequina La corona y el mezcal, masacal muy diferente, si nos toca hoy a ustedes, les compramos agua ardiente Que mujeres tan bonitas, lo digo y se les saca, mejor dicho que morritas, o que bellas estas chamacas Una droga para ustedes, con toda la verrajera, ustedes a mi me inspiran, hasta canchan la rantera Para usted la tengo a ella, escúcheme en este día, a usted la dejó pa' mí, y para ella tengo el día Usted quédese tranquila, que el suyo aquí está, y mire que le tocó, el negrito del whatsapp Me tocó la mexicano, lo dice este muchacho, una droga que le canto, a lo mero mero macho Un saludo para ustedes, y un amor a los corazones, y ahora todos decimos, ¡Viva México! Esta droga es para usted, con este verso elegante, porque me contaron que, inclusive sos cantante Por eso te felicito, la verdad eso me fascina, con que hay una voz que canta y uno menos en la esquina O sea, que usted también, es artista y es bonito, y por eso le doy la mano, y hasta la felicito Pero usted es la de buenas, y usted tiene una fortuna, porque ahí lo tiene a él ¿Será que le toca una? Una canción, no se le mata Mas si yo le miro a ustedes, hay algo que yo he notado Le voy a dar el porqué, su hombre está tan bajado Escúcheme bien mujer, la cuestión es muy sencilla Es que él sabe de qué así, es que a usted ya se cosquilla Llega los más mexicanos, vienen desde Monterrey, de Tijuana, de Jalisco Entonces no llame el cuento, dígame de dónde viene, qué bueno que ya por fin Como hay más mexicanos, bienvenidos al Medellín ¿Y usted de dónde viene? ¿Y usted de dónde viene? Para yo seguir el rol Y por lo que yo entiendo, entiende poco español Entonces en el momento, usted viene de Croacia Y dígame si es de allá, de Croacia o de Asia De ninguno de los dos La verdad se confundió, por lo que yo debo ser Yo le trobo al de Los Ángeles, que parece en papel Amigo, ¿cómo le va? Le digo en este vestido Le digo, es piquiispa Hay hueco chute de chile Ahora sí voy a trobarle No contaba con mi astucia Y ahora sí le entendí Que usted viene desde Rusia Entonces ahora le trobo Y lo hago en un segundo Un aplauso para el país Más grande de todo el mundo Él va a México Se fue Y lo mexicanizaron Él se fue para Tijuana Y también los tijuanaeros Se fue para Guadalajara Y allá los guadalajaron Y remató en Culiacán Y también Pero esto era en un momento Y ahora respondo yo No sé por qué me critican Si a mí fue el que me gustó El mayor de todo y un dato Pa' que la gente me rabie Como decía Juan Gabriel Por ahí no se ha muerto nadie Por ahí no se ha muerto nadie Usted me dice enseguida Pero tiene un problema Que me dedicó Querida Me puso esa canción Lo digo en el mano a mano Un aplauso para ustedes Y pa'l folclor mexicano Y sigo con Puerto Rico Y mi canto no se pierde Yo ya quiero una medalla Y la joven esta verde A mi vida está su tierra La paso son dos sorongos Que mejor que pa'l guateado Un buen plato de mojón Esa es la comuna 13 Donde en improvisación Les abrimos nuestros brazos También nuestro corazón Queremos que aquí aprendan No hay diferencia ni raza Y que pa' todos ustedes Estaba aquí en su casa Ustedes dos son parejas Eso no pregunté aquí Y lo que a mí me ha gustado Fue que dijeron que sí Porque si lo miro a él Y a él le veo ese look En la pareja perfecta Usan el mismo champú Tarzal, usted es mexicano Yo tengo preocupación ¿Por qué? Creo que lo dijo en Disney Yo lo vi en televisión ¿Qué papel hacía usted? ¿Qué papel hacías tú? Cuando estaba en Disney El papel de Winnie Pooh Mi amor, tengo una pregunta En mi verso improvisado Dígame, ¿eso es fucsia? ¿O de pronto es rosado? Dígame usted el color Usted me dijo que es fucsia Y si quiere por la noche No contaba con mi astucia ¡Ay! ¡Qué mujeres tan bonitas! Lo dije ese muchacho Y allá también hay carnales A lo mero, mero macho El aplauso es para ustedes Lo digo y me enaltece También para nuestros días Me dejé una tremenda ¡Ay!